DJ Ferro Gracias mi gente Esto es la fría CFC Loque, loque Ya no saben que hacer No hablan de nosotros Dicen que somos chetos Que también portamos rostro De un solo derechazo La idea le acomodo CFC manda en el juego Ya no adueñamos y todo No, no, no No saben lo que hablan Si, si, si En el fondo yo no jamás La que va es el CFC compadre Y que loque La gran concha de tu madre Que lo que me dicen Quieren que lo pise Controlamos el movimiento Y ustedes avisen Que DJ pero en la pista Al que todo lo despita Nos vamos a borrar del mapa Y nos vamos a dejar ni pita Guachos sonamos en el norte En el sureste y oeste No habrá más la fucking boca Porque se siente la peste Es que ustedes están arriba Pero del metro ochenta Ya te hicimos la lápida Y hoy ponemos tu fecha No me importa lo que hagamos O lo que hayamos dicho Todo aquel que se dé vuelta Lo vamos a meter en un nicho Damos mecha a la mañana A la tarde y a la noche Como dice Aká Jiménez Vivimos de troche y moche No me venga a hablar de mafia Ni que tenis pitola Porque yo voy con mi rima Solo y te rompo la cola Estoy perdiendo la paciencia Y vola resistencia Yo no me hago problema Ustedes no son competencia Y no tengo mucha ciencia Soy simple como un faso THC corre en mi vena La careta te la saco Tengo el control de la doctora Porque esta banda copa Bota loco por probar Lo que yo tomo es mi copa Yo ando siempre con mi tropa Y nadie ya no topa Hacemos lo que queremos Ustedes no nos importa A veces cocina rima Y hasta China la exporta Y te damos don chilazo Si vos no cerras la boca Cabeza de foca El juego es bien sencillo Pero igual tengo cuchillo El humo va a mi cabeza Lo billete a mi bolsillo En la calle yo resido Voy en ella es un residuo Y cobramos todos los sueldos Pero no tengo recibo O decimos que lo que Pa' que vos te mortifiquen Viendo como la mami Con mi flow se me derrite La vamos a hacer que griten Y que se tiren los pelos La llevo pa'l descampado Cuando no tengo pa'l telo Donde sea lo vuelo Es la herencia de mi abuelo Y con este flow que traje Como no eso yo lo muelo Deja de darle a la lengua Porque ya me hay cansado Tomate un jugo citric Porque ya se te ha secado No tenemos quien nos quise Porque todos nos maldicen Porque todo tan odiado Porque hice lo que quise Si Franca Chela te asesina Como allí en la cocaína Porque soy lo macheteros Dentro y fuera en la cabina Te lo voy a fregar en la cara Todo lo que tengo lo sudo Podré el niño explorador Y no podés con este nudo Todo esto es pa'l cornudo Vos sos un pelotudo Ya no te grabo más temas Vos no vas a pasar del muro Ya te dejamos oscuro Francia Francia